ah pero todos estamos con el vídeo del canal y bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo vídeo de el especial 2000 nada más y nada menos estoy muy contento porque ya llegamos a esa cantidad súper grande que que pues esa respuesta esa pregunta ya le responderé lo que iba a decir este que si me esperaba llegar a esa cantidad pues ya la voy a responder pues voy a responder todas sus preguntas desde desde las preguntas que me hicieron en el especial que si no lo vieron pues no es necesario mucho verlo porque pregunté simplemente dije que me hicieron las preguntas para el especial pero pues si lo quieren ver ahí está y voy a hacer voy a contestar todas las preguntas que me hicieron en ese vídeo y también el hashtag pregunta recans del twitter que me hicieron muchas preguntas la verdad por lo menos las necesarias para el vídeo y también voy a poner su comentario y eso de quien me hizo la pregunta o de quienes me hicieron la pregunta porque hubo preguntas que hasta me hicieron dos o tres o hasta cuatro la misma pregunta así que pues vamos a comenzar con este pregunta y respuesta pues es ok para ver un gameplay en el fondo de algo no sé qué pero ahora mismo estoy grabando así la pantalla nada más pero ustedes van a ver un gameplay así que comenzamos la primera pregunta es de crafterm97 con el hashtag pregunta recans primero voy a contestar las del hashtag y luego las del vídeo ya que pues las del hashtag son las más importantes porque son las que dije de hecho que les iba a dar más prioridad primero en el en el especial y pues como me llamo realmente mi nombre comienza con c y termina con n tienen 10 segundos para atinarle c y n s como 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 me llamo cristian con ch cristian con su aj así que pues ya saben mi nombre cristian no les voy a decir mi otro nombre ni mis apellidos por ahora porque no es necesario simplemente pero bueno pues ya saben cómo llamarme cuando lo necesiten y pues así es todo más así como más tú y yo no así y bueno la siguiente pregunta cuando harás un 2.0 pues la verdad eso yo creo que lo voy a hacer un especial donde sea muy especial ya que yo creo que es este de la identidad de una persona así youtuber por ejemplo yo creo que sería es el especial más importante de un canal pues ya que muestras tu cara ya o sea ya te pueden identificar si ya estoy por la calle ya si te ven en el facebook bien esa cara de esa cara tuya pues ya te van a identificar y yo creo que sería lo más importante yo creo que lo voy a hacer un especial pues como este como el de mil como el de 500 este lo voy a hacer cuando cuando lo vean necesario o no tan necesario sino que vea que o sea tanto apoyo en la gente que quiere ver mi cara y cosas así pues lo voy a hacer por ahora no voy a decir cómo soy no spoilers pero pronto lo verán pronto lo verán entonces superior y din a ver la anterior pregunta le dijo warrior ninja que no lo nombre creo en superior de nivel 2 me pregunta me amas grabarás conmigo tienes novia cuál es tu color favorito cómo se hace un buen directo y con qué grabas te amo pues no sé bro yo no sé pero como nomás te he hablado unas cuantas veces pues no sé no sé qué contestarte hombre chaval grabas conmigo grabarás conmigo la otra vez me dijiste que si grababa contigo y ya no supe más dijiste que si mañana y eso pero pues en el skype te he mandado algunos mensajitos y creo que no los ha respondido de hecho ahora me fijó creo que creo que sí tengo unos mensajitos pero bueno el siguiente que quiera tienes novia no por ahora no tengo cuál es tu color favorito yo creo que vendría siendo el azul o el verde entre esos dos y mi skin está hecha de casi puro azul y verde así que así ok siguiente pregunta cómo se hace un buen directo yo lo hago con obs open broadcaster es un programa que recomiendo yo creo que lo voy a dejar en pantalla pues el logo o algo para que lo identifiquen se llama open broadcaster es un muy buen directo y con qué grabo grabo con acción grabo con acción y la verdad que es muy bueno tengo él no sé qué versión creo que tengo uno bueno no recuerdo eso yo creo que entonces pues lo digo la siguiente pregunta la hace tabagüe algún día pensaste en llegar a esta cantidad de 2k o de ser youtuber algún día o sea 2000 subs pues la verdad en la cantidad de 2k yo creo que me esforcé mucho en la verdad tengo muchas muchos videos casi 200 un año de trabajo o la verdad que intenté esforzarme así que yo creo que sí la verdad que sí me imaginé llegar a esa cantidad por el esfuerzo es que no sé en el esfuerzo las horas que paso en esto de youtube ya casi ni juego por el youtube pero pues la verdad que es un hobby que me divierte mucho no es de que esté estresado por subir vídeo ni nada yo grabo cuando puedo y lo subo y lo edito y ya está así que yo creo que si llegué a imaginarme que iba a llegar a esa cantidad y de ser youtuber pues pues no pues nunca pensé eso de hecho yo los primeros días que vi a los youtubers meses quizá yo pensé pues se ve entretenido eso y le intenté y dije le voy a poner esfuerzo para intentar llegar a ser un grande y pues eeeh yo creo que empezó a dar frutos no y está dando frutos todavía eeeh dragonford pregunta un saludo también a tabago y a todos los que han preguntado crafter superior lineal warrior dragonford pregunta cuando harás un setup como empezaste en youtube como conociste a él y te imaginas tener la placa de un millón a ver a ver a ver la prima vamos a comenzar desde la primera cuando harás un setup yo creo que no lo veo importante ahora ya que no tengo mucho que enseñar la verdad es un mueble normal una pantalla una pantalla normal pues un teclado más normal no es nada gamer por ahora y pues la pc pues si es gamer pero pues la verdad no tiene nada especial yo creo que es un setup yo creo que lo voy a hacer ya después cuando en otro especial quizá ya cuando tenga más cosas o así porque ahora no hay mucho que enseñar la verdad la verdad la verdad que va chino eeeh como conociste a él creo que lo conocí por twitter eeeh lo seguí y como me gusta seguir mucha gente acá en el twitter ahora no sigo mucha gente pero antes si seguía mucha gente y pues lo seguía él y hablamos y eso y pues ya nos hicimos amiguitos compas te imaginas tener la placa de un millón eeeh por ahora mi meta es llegar a la de cien mil que yo creo que así como me imaginé llegar a los mil y a los dos mil quizá si sigo con el mismo esfuerzo que tengo ahora porque la verdad son muchas horas pues quizá que llegue a la de cien mil y la de un millón ya después ya será después de eso ya quizás pensar en la de un millón pero por ahora la de cien mil hablo estoy hablando como muy chino hoy eeeh pues si la de cien mil yo creo que voy a por ello a ver si se puede eeeh deinox pregunta un solo a dragonford deinox pregunta porque empezaste a hacer videos como te imaginas a los un millón de sub te llamas pedro porque empezaste a hacer videos pues ya lo dije en la otra pregunta yo creo que porque dije pues se ve muy divertido esto de los youtubers y eso yo creo que se hace se debe sentir bien que tanta gente te apoye o así y también quería un hobby porque yo me la pasaba antes cuando no jugaba esto me la pasaba jugando juegos del facebook juegos como blomstower defense que otros juegos avengers del facebook social empire ctv y muchos juegos así y era lo que hacía aunque no sea de youtube me la pasaba haciendo otras cosas así que pues yo creo que por eso quería algo diferente buscar algo diferente que ya no fuera lo de siempre los juegos de facebook y eso y pues así surgió esto como te imaginas a los un millón de subs pues yo creo que no se yo yo creo que en lo personal voy a ser la misma persona quizas que puedan cambiar varios factores del canal quizas quizas suba otras cosas también quizas mi voz cambia etc muchas cosas pero pues eso ya lo veremos en un ratito la verdad un millón de subs me llamo pedro no no me llamo pedro ya dije mi nombre en la otra pregunta para cuando el 2.0 dice fable flavia un saludo para flavia también que es muy muy buena onda dice para cuando un 2.0 pues como lo dije yo creo que lo voy a hacer en un especial ya cuando lo vea interesante ya que como dije yo creo que es el especial más importante que se puede hacer en un canal ya que es tu identidad osea es tu identidad enseñarla en internet y yo creo que después va pero no se asusten tampoco a los un millón y a los cien mil como el rich pero si si la voy a enseñar pronto van a ver van a ver un saludito flavia dice del ex gaming crees que para empezar en youtube en la actualidad hace falta mucho equipo pc o las otras para grabar porque hay mucha gente yo creo que para empezar en youtube tienes que tener muchas ganas y saber que le vas a invertir mucho tiempo horas y esfuerzo la verdad mucho tiempo horas y esfuerzo porque aunque subas un video diario dos videos diarios sin editar y nomas estas una hora en youtube no vas a no creo que llegues muy lejos así con una hora diaria en youtube yo creo que necesitas alrededor de 3 por lo menos para llegar algo lejitos la verdad del ex así que mucho pc o no no creo que necesites mucho pc la verdad yo creo que si tu tienes carisma y puedes hacer videos entretenidos no creo que necesites ninguna mucha pc yo conozco youtubers que tienen una pc caquita con la que usan para subir videos y los demás usan simplemente su cámara y ya y listo así que no creo que necesites mucho pc lo que es eso que te digo el esfuerzo y el carisma y todo esto y bueno un saludo un saludo para cuando un saludo también a alan que también es un muy buen suscriptor muy buena onda también compa y dice para cuando el 2.0 pues como dije antes en un especial como me llamo cristian como dije antes y seguiré haciendo videos en un futuro si yo creo que si hasta que me canse o hasta que me aburra de esto así que si en un tiempo si yo creo que si voy a seguir haciendo videos un ratito así que queda para rato es muy difícil preguntar en youtube empezar en youtube dice alan también yo creo que si es muy difícil al principio si porque nadie te conoce y tienes que ir buscando a la gente amigos hacerte casi casi como un clan en youtube que que pues eso es lo que yo creo que más te ayuda y pues poco a poco irán llegando y también tú tienes que buscarlos porque osea no siempre van a llegar solo tu tienes que hacer amigos que esos amigos se pasen su canal osea grabar juntos para que como que se vayan promocionando entre ustedes y eso hace que pues puedas llegar lejos quesitos youtube 51 subs pregunta que te inspiró a estar en youtube pues como dije antes yo creo que la gente que hacía videos los otros youtubers se me inspiraron a pues buscar algo nuevo no algo que me divirtiera y encontré esto de youtube y pues si aquí estoy y ya esta quesitos youtube un saludo daniel474 saludo a este compa dice felicidades bro pregunta xd cual es tu serie favorita xd mandame saludos daniel promo que no saludo daniel como que cual es tu serie favorita de que de de cartoon network o de o de que yo creo que de serie favorita de mi canal vendría siendo cuando grabo skywars con amigos ya que me divierte mucho son los videos que mas me gustan y si grabar skywars con amigos es lo que mas me entretiene y mas me la paso bien y eso eh y si es de serie de televisión pues yo no veo mucho televisión la verdad ya casi no eh me aburre y eso yo creo que así tanto noventa y nueve me pregunta que cuantos años tengo tengo catorce cumplo cumplo los quince en tres meses falta poco en agosto y si catorce añitos eh josé martin joma joma dominguez me recuerda si si te recuerdo si te recuerdo claro que si una vez eh dijimos que iba a grabar el planta versus zombies pero nunca me lo compre y pues no pudimos grabar lastima pero pues ya ahi despues grabamos algo no o que si ves este video pues ahi comenta algo y se que se que quieres hablar o algo eh siguiente pregunta by jair pvp como hiciste el avatar de tu lobo de tu logo eh me lo hizo its rey ahi veo que que tu tambien lo tienes ya y yo creo que eso eso es todo compa eh thegamerbeam pregunta mi pregunta es porque tu nombre es super recans y porque te lo pusiste ok pregunta muy interesante yo me puse super recans porque surgió de mi y aparte yo ya me llamaba asi en un juego que se llamaba jabón no se si algún dia lo llegaron a jugar que donde jugaba mucha gente de españa en general yo me llamo ahi me llamo recans aun tengo muchas cositas la verdad soy como era como tipo trader eh y pues si me volví un riquillo estuve como dos o tres años jugando eso y de ahi surgió eh nomas que acá se convirtio en super recans porque acá evolucionó de recans a super recans y pues asi es como surgió eh por eso me lo puse un saludo de gamerbeam felicidades por los 300 de a ti tambien compa eh y yo creo que a ver bueno yo creo que esas yo creo que ya ya son 15 minutos de video Zclone me pregunta lo mismo como me llamo eh cristian mmm un saludo a crontixgamer eh saludo un saludo a lauti gamerz también y dice akuma no neko si tengo tres churros y me fumo siete cuantas masadas cada para el unicornio ni idea what the fuck pica pregunta fumada osea esa pregunta la hizo fumando ese ese compa mmm eh hartingghbic me pregunta crece en el charlie charlie no se escribirlo eh yo creo que antes si pero ahora no mucho porque estuve descubriendo que le soplan asi que yo creo que yo creo que por ahora ni idea yo creo que es mas fake que nada pero a lo mejor puede pasar quien sabe eh ni idea y pues yo creo que hasta aquí el especial espero que les haya encantado muchas gracias a todos los que me felicitaron por los dos mil muchísimas gracias por su apoyo a a toda la gente que me apoya a todos los suscriptores que la verdad son los mejores los quiero muchísimo eh y nada pues vamos a seguir dándole dándole a este canal seguir echándole ganas para seguir creciendo y llegar hasta los diez mil o cien mil o hasta lo que se pueda y nada eh muchísimas gracias este también eh les deseo mucha suerte a los que están comenzando ya que no es nada fácil como muchos me han preguntado eh no es nada fácil pero echándole ganas yo llevo mi primer año en youtube hace como un mes lo cumplí hace poco y pues echándole ganas eh se llega se llega yo yo en mis primeros meses creo que crecí como sin subs como en medio año mucho tiempo la verdad pero no se desanimen así crezcan en un año diez suscriptores si ustedes le echan ganas van a llegar hasta donde quieran y y nada pues muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video chau 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 bueno para los que llegaron hasta esta parte de del video pues quiero mandarles saludos a a siro superzaian dios a la ut gamer seta también otra vez a bay jair pvp fredo exodia y gabriel méndez que... que pidieron que los saludara en el siguiente video y nada pues si llegaron hasta esta parte pues comenten algo suculento pongan hashtag que suculento en el video si llegaron hasta esta parte y nada muchísimas gracias por los 2000 y nos vemos hasta el siguiente video adios... chao chau... Gracias.